Histérica. Histérica es una palabra que se inventó. ¡Froy! ¡Un tío! Freud dijo que las mujeres éramos histéricas porque nuestro clítor y nuestra vagina era como que nos habían cortado el pene y que desde ahí nos quedamos... ¡Aaah! Hay que ser tonto, ¿eh? El Freud era un tío que tenía una joya entre sus manos, que nunca sacó la verdad al público porque allá, su tribunal de colegas más chirulos como él dijeron, Freud, si dice que las mujeres son histéricas por el abuso sexual que sufren, nos desmonta el chiringuito, tío. Las mujeres no somos histéricas por eso. Somos histéricas porque tú te callas una cosa, dos, tres, cuatro y a la quinta eres capaz de montar la guerra mundial por un vaso de agua. Chicos, no os pasa que vuestras madres, hermanas, parejas, amigas os montamos pollos de la nada que tú como tío viste, ¿de dónde me viene este hilo? Que no puedo ver yo de dónde. Intento entender. Está pasado que es como una sensación de no entender. Tía, porque reventamos cuando no hay que reventar. Y claro, tú te callas y el otro dice, intenta contenerte el cabrón que me deja y el otro dice, pero si te estoy dejando, ¿no? Yo quiero que me digas si sí o si no. El Antonio es el break, su novio, le pegaba paliza así hostia en la cara y le dolía. Tenía moratones. Digo, hijo mío, ¿has leído la camiseta? Aparte que no se lo verán los golpes. Los golpes vienen al final de la historia y muchas mujeres no nos han tocado ni un pelo y nos han matado en vida. ¿Te enteras? ¡Te enteras!